En la tripulación, los siete interceptaron las comunicaciones entre Geno y la doctora Sloan. Creemos que el sistema de armas de la orden imaginada alcanzará su masa crítica antes de lo esperado. Si no lo detenemos ahora, toda la vida en la isla será destruida. Al mando de la misión estará la mejor capitana de toda la realidad. Ella estará a cargo de los controles. Tú y tu equipo se ocuparán de las armas. El puente es tuyo, Paradigma. Equipo de armas, atención. Hoy acabaremos con la orden imaginada de una vez por todas. Nuestro objetivo es su sistema de armas, el colisionador. Equipo terrestre, repórtense. Equipo terrestre a la espera. Deshabilitaremos los escudos antes de que lleguen a la isla. Por algo me dicen la leyenda. Ajá, recibido. Prepárense para la secuencia de despegue. Dispulación, haz un puerto. Dispulación, haz un puerto. Cuatro, cuatro, dos, 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 dos. Armas listas. Ábrenos un camino a través de esas rocas. 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 Despejen el camino y los llevaré hasta ahí. Eh, Leyenda, pensé que estabas en ello. Sí, sí, sí. No es nada que no podamos manejar. Solo tenemos que descifrarlo. Nos encargaremos. Eso mismo. No. 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 No puedo creer que esté funcionando. Bananín es el mejor. Volvemos a estar en línea. El colisionador se está cargando. Tenemos que movernos. ¡Ah, los frutos son lo peor! ¡Acábenlos! ¡Eliminamos los escudos! El colisionador está expuesto. ¡Vamos en camino! ¡Espada de luz! ¡Activada! Yo a los dirigibles. Ustedes a las puertas terrestres. Todas las fuerzas enemigas fueron eliminadas. Es nuestra oportunidad. Defiende energía al ataque de la espada. Cargas y luchas detectadas. ¡Resisten! ¡Ellectar! 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 Sistema de combustible desactivado. Sistema de armas desactivados. ¿Me escuchan? ¿Hay algún herido? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De pie! ¡Vámonos! Creo que Slaum no está muy contenta de que estemos aquí. Puedo verte, Joe. ¡Y tiene un tanque! ¡Hay que irnos! ¡Agáchate y sígueme! ¡No puedes esconderte por siempre, Joe! ¡Acabemos con esas guardias! Sistemas al 45%. El punto cero está cambiando las realidades. No te acerques. A menos que quieras ir. ¡A donde sea que lleve eso! ¡En marcha! ¡Nadie se va hasta que eliminemos a todas las amenazas! ¡Acárenlas! ¡Ahí vienen! ¡Yo me encargo! ¡Oigan! ¡Por aquí! ¡Eso! ¡Trabajo en equipo! ¡Dame esos hijos! ¡No! ¡No! ¡Seceza por ciento ahí en aumento! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡De verdad no sabes cuándo parar! ¡Pero me alegra que estés aquí! Al fin tengo la oportunidad de terminar lo que pensé. ¡Sí! Volvimos a estar en línea. Recibido. Jones, quedando de tiempo. ¡Esperen, esperen, esperen! ¡No disparen! ¡Sloan! ¡No tienes que hacer esto! ¡Siempre tan dramático! Tus últimas palabras, Jones. Eh... Cuidado. Pensé que... Te vendría bien una mano. ¡Volo de nuevo, paradigma! ¿Quién es ese? El punto cero está centrado en lleno. Es nuestra oportunidad de encontrar a lleno. ¡Vámonos! Muy bien. Ahora depende de ti. No tenemos mucho tiempo. Esos cristales destruirán el punto cero. ¡Destrúyelo! El punto cero está acá, aquí en la cima. Queda uno. ¡Eso es! Lo logramos. Calma, estoy contigo. Calma, estoy contigo. Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video